¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play de Last of Us 2. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Bueno, continuamos donde lo dejamos. Justamente estábamos con Joel aquí entrando en la parte del planetario del... juraría que era el Museo de Wyoming. Hace un par de días que no juego, así que... perdonadme si no recuerdo todo. Estábamos en una parte bastante emotiva aquí, con la vuelta al pasado. De él y... y Joel. Ya lo vimos. Sí, sí. Está como una cabra Joel, la verdad. Adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada a qué adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. ¿Moscas de la fruta? Joder. Madre mía. Joel y sus bromas de abuelo. No está mal. Oye, pero ¿cómo... sabían? Porque llevaron... las muestras... a la nave. Y las salerían después, digo yo. Supongo que sí, si no con el traje poco iban a oler. Vale. ¿Y ahora? Va a tronar mucho. Dímelo tú. Ah... Pregunta. No lo sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Oh, fácil. Yuri Gagarin. ¿Gagarin? Es... Gagarin. No sé cómo lo dirás tú. Yo solo lo he visto escrito. En fin. Fue al espacio el 12 de abril de 1961. ¿Me dejas de una pieza? No está nada mal. ¿Cuántos libros has leído sobre el tema? Venga, Joel. ¿No es increíble? Cuéntame por qué te gusta tanto esto. No lo sé. La gente de tu época... Lo tenía chupado. ¿Chupado? Bueno, en comparación, claro que sí. O sea, no había necesidad de ir al espacio, pero lo hicieron. Con un... Con un par. Con un par. Vale, chica. Ya lo pillo. Están ahí felices, ¿eh? Los dos. ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? ¿Estás segura? Eh... ¿Dos? Seis veces. ¿Seis veces? ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán siete. Sí. ¡Claro! ¡Claro que yes! No tiene fe ni nada. O sea, a ver... Ha hecho un dibujo, ¿no? Vamos a verlo. Why not. Algún día. Bueno, algún día. Bueno, si tiene esperanza de que puede hacerlo, pues mira. Vale, esto será para entrar allí. Que por ahora... Estas son las máscaras, parece. Las que usan ahora para las esporas. Vale, aquí no dice nada. ¿Este coche? Esto es lo que envían a Marte y estas mierdas, ¿no? Aparte del medio, Joel. Los Robert. Van con mandos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. Pues sí que sabe del tema, ¿eh? Está todo emocionada. Esto parece el tanque de Da Vinci. ¡Hala! ¿What the fuck? Oye, espera un momento. Si vas al espacio, necesitas casco. Vale. No me di cuenta. Ah, puede pillar el que sea. ¿Puede pillar este? ¡América! ¡Cómo mola! Coge tu otro, ¿no? Joel, ¿o qué me cuentas? ¿Vas a dejar a Ellie sola en el espacio o qué? Sí, me molaría entrar. Pero no sé si entonces no podré... Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Ahora no me deja. Me cara, Queen. Espero que me deje luego, ¿eh? Si no... Malamente. ¡Ah, ah! Vale, Pacio. Pero sin casco no entras, ¿eh? ¿Me has hecho ponerme el casco este enorme? Cuidado. Oh. ¿Cómo mola estos asientos así verticales? Bueno, hacia arriba. Están guapos. Muy bien. Pa, pa, pa. ¡Vaya! ¡Pshu! ¡Vaya! Qué cantidad tan grande de botones Es una pasada Oye Te puedes imaginar que Feliz cumpleaños Era su cumpleaños Es algo que me ha costado la vida encontrar Cogelo Oh, adentro del casco y todo Tira los ojos Luego lo agradecerás De acuerdo La transmisión de astronautas y tal Antes de la ignición Está llorando el mando como loco Cómo mola Un momento de calma En esta situación La verdad es que se agradece No, tenía que ser una pasada para ella Habiendo leído tanto de esto Por fin verlo Y bueno, poderte Adentrar En esto Pues mola ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma De nada, chica Qué pena Me cago en la puta Bueno, ¿qué te parece? Si echamos un vistazo Sí, de acuerdo Hola Hola Bienvenida a la tierra Y esto lo conservará seguramente A día de hoy La mochila Qué guay Qué guay Mola un huevo la verdad Esto No os voy a mentir A ver Que no se ligue con infectados Porque al final Estamos en un sitio Que no sabemos Bueno, supongo que sí Pero no sabemos Si pueden venir Buena apreciación Joel Tendremos que nadar ¿No? Uy Se tira de bomba la tía ¿Cómo le pegas estos sustos a otra? ¡Baja aquí! ¡No! Oye Que es mi cumpleaños Deja de hacer eso ¡Eh! ¡Tírate de bomba! A ver, a ver Hay mucho más por explorar Venga, Joel ¡Vamos! ¡Geronimo! Vaya dos Genial Vaya dos Bueno, supongo que aquí no habrán coleccionables Ni nada Pensaba que había entrado ya Digo, madre mía Qué rapidez No me jodas No es muy buena idea No es muy buena idea La verdad Pero bueno A contentar a Ellie A ver si después no puede abrir la puerta Vale, malas noticias Una mierda bloquea la puerta Bueno A ver si encuentras otra forma de entrar Yo iré por fuera What the fuck Vale, ten cuidado Ten cuidado tú ¡Hay dinosaurios por aquí! Si me dejan hacer esto No me mola Bueno, vamos a explorar un poco Porque aquí, por ejemplo Podía poner cosas en el diario ¿No? Ah, no Centro de Historia Natural Muy bien Muy bien Animales de Norteamérica Puede disparar Puede atacar No gusta Me he matado por ellos ¿No? Ya ve El Arce, ¿no? Animal este Uy, what the fuck ¿Coleccionables aquí? Saura Si es un dinosaura A ver 80 de inteligencia 80 de fuerza Spark Reconocida paleontóloga Y genetista Xiyi Jing Trabajó en secreto Con los científicos de Spark Para intentar unir Genes humanos Y de dinosaurios Se usó a sí misma Como sujeto de pruebas Y el resultado Fue mucho mejor De lo esperado Ahora Cuando se siente atrapada O en peligro Su cuerpo se transforma En un dinosaurio híbrido La cola con púas De un Estegosaurus El caparazón De un Ankylosaurus Y la velocidad De un Velociraptor Una rival Formidable Sin duda La Society of Champions Cuenta con una Estrategia Mantenerla en calma Y a salvo Hasta que haya peligro Villana neutral Ya ves Ya ves como mola Como Hulk Que se transforma Pero en dinosaurio Not bad Whisky Me molaría que Pudiera abrir Bison Los animales De Norteamérica También molan Poca broma Con ellos Los arce Bueno Los arce Son más De Mate por ellos Tío Como mola Joder Veis como ya había dicho Que no era muy buena idea Esto Esto no ha sido Nada buena idea Eric Lo siento por ti Pero la has cagado Un poco Los cuatro soldados De la puerta El último grito Bueno grito Lloró Cry La mujer a la que Torturamos Se ahogó En su propia sangre Vaya tela Botella Si Cau Los rezagados Que la colaron En el campamento Solo querían comida Seguro que hay alguien Por aquí El niño que corrió Hacia la explosión No pudimos detenerlo Joder Qué mal rollo Te hace nada Un mal rollo Que lo flipas La gente de la furgoneta Los encerramos Y los gaseamos Que debe ser Deben estar aquí Todavía No Por aquí Este será Era el de la explosión Epa Terrapico Wey No hay luz Queríamos acabar con el sufrimiento Queríamos restablecer la humanidad Cada vez que sacrificamos algo Los líderes repetían Merecerá la pena Ahora nos hemos disuelto Sin nada que demostrar Tras lo que hicimos Creí que venir aquí Podría despertar algo Algún propósito A mis padres Les encantaba traerme aquí Es uno de los primeros recuerdos Que tengo De antes del brote Antes de que empezase Toda la crueldad Y el salvajismo Pero estos recuerdos Solo aumentan mi enfado Yo no quiero permanecer En este mundo Ya no quiero permanecer En este mundo No puedo aceptar En lo que me he convertido Bueno Pues sí Se quedó aquí Pajarito Vamos Debía ser este El que escribía las cosas En las paredes Como que sí Después de lo que ha escrito ahí Pero aún así Que me den balas Y que me den cosas Eso seguramente significa Que hay infectados No Supongo Si el pavo Está muerto O sea Está más muerto Que Que pichote Madre mía Bueno Falsos Falsos No veas Imponen Los cabrones Lo dicho Falsos Falsos No sé yo Pilla la linterna Anda Eli Madre mía Vaya jabalí Chaval Te pega un Placaje Eso Te deja Moribundo Mentirosos Estoy aquí Bien ¿Qué ha sido eso? Es algún animal Pongámonos en marcha Quiero hacer fuego Antes de que anochezca Pues nos han puesto en tensión Para nada Solo para pegarnos El sustito este Del jabalí Parece Nos iban dando cosas Te tendrás que enfrentar a algo Al final no Volvemos al presente Seattle Día 2 Estamos con Dina En el teatro Estaremos No lo sé Sep Parece que sí ¿Dónde está Dina? ¿Dónde está Dina? Aquí te deja Practicar ¿Pero practicar qué? Ah, hostia Que puedes tocar Pues una canción Habrá que ir a ver Puedes tocar Puedes tocar una canción De verdad Si te sabes Los acordes Y tal No tengo ni puta idea De tocar O sea que No veis yo No veis yo Estaba arriba Lo de la radio ¿Verdad? Creo que estaba aquí Aquí en medio De las escaleras Bien, ¿no? Adiós La embarazada Me cago en 10 La verdad que sí ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto La antena Oyeron lo del colegio Bien Este tío Owen Ha desertado Quizá Tommy dio con él Puede ser Puede ser ¿Y ella qué? Aún nada Unidad Romeo Preséntense en el puesto 2 Repito Preséntense en el puesto 2 Confírmen Bueno Los números Son ubicaciones La emisora en la que estuvimos Es el 6 Hay un montón de actividad en el 2 Supongo que será su base María Es que a quién se le ocurre, Dina Me cago en la puta Eso ayuda Oye Anoche fui Idiota Sí Sí Llegar informes de bajos en el 14 Que todas las unidades informen Cambio Aquí hay 3 unidad Lima cerca Cuántos escasa Y cambios Parece que no hay escasa Solo un intruso solitario Bárbaro ¿Un intruso solitario? Tommy ¿Y el 14? Ah pues No estoy del todo segura Vale Prueba Si esto es el 7 El 12 Debe de estar por aquí Supongo que estará por esta zona Hildrest Tocará ir a tomar por el culo ¿No? Porque si estamos al lado La verdad es que esta Era una buena zona Para quedarse Pero claro No es nuestro objetivo Quedarnos Mira Sí Mal asunto Oye Lo encontraré Tú sigues la pista Ella se queda aquí Sí No sé No mola Espera Dame la mano Te darás suerte No creo en la suerte No me mola nada esto No por ir Solo Porque eso Bueno Sola No porque Él iba ya sola Sino porque Dina se quede aquí Que es un puesto Que usaban de Comunicación y tal Que en cualquier momento Pueden aparecer O sea Es de cajón Pues ya estamos en Hildrest Vale Hildrest Seguro que es aquí Aquí hay un Adiós Sin duda Es aquí Aquí hay un intruso solitario Por lo que dicen Tiene que ser Tommy Esperemos que sea Tommy Porque otro enemigo La verdad La alergia Me tiene hasta los cojones Vale Por aquí Cositas Amigo O sea Que el único sitio Que no se podía entrar Era el lavabo Y hemos entrado por aquí Podemos entrar por delante Por aquí Pensaba que tenía cristal Mira si estaba Digo Joder Pues sí que está limpio El cristal Parece que no haya nada Evidentemente No había nada Vale Creo que el arma Ya la tenemos mejorada Es decir Con los pinchos Y tal Las tijeras Esos son piastillas Sí Porque no me las marcaba He mirado No va aquí atrás Me diría que había mirado Pero bueno Si no he mirado Fallo mío Ah vale Vale Ya ve Podría dar la vuelta Por aquí Joder Esto nada Esto Tommy puede esperar Si es Tommy Se las arreglará Él solo Nos tratan como ganados Sacad los colmillos Esto ya lo Ya lo habíamos visto Washington fuerte y libre Únete Sí Esto hay uno Por cada sitio ¿Qué pasa? Y lo pilla todo Y un poco De síndrome de diógenes Porque guardarse eso Tampoco me dio mucho sentido Pero Cada uno Hace lo que quiere A ver Por aquí Tenemos Una botellica ¿No? ¿Ves qué pasa hasta De romperlo eso? Nada Las lavadoras Es que ni un trapo Tío No pillas ni un poco De ropa Ah vale Nada Ya lo tenemos a tope Justamente Justamente Está a tope Vale Y esto No se puede abrir De rúcula Ah vale Estaba trabado esto Pues es raro Que no haya nada Ah bueno El coleccionable ese ¿No? De De los lobos Pero ya está Qué raro Parece muy raro 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 Bueno y una bala Y tan mal Vamos por aquí Vamos a inspeccionarlo De la derecha A ver si encontramos algo Si se puede entrar En alguno Si se puede hacer algo Parquímetro Pues no No tengo ni caballo Vamos Para Para el parquímetro Vale Tienda de ropa Vamos allá Nadie Por lo visto Vamos a ir Con Rapidez Esto que es Nada Si no No tenemos Nada Un vestidito Eli No La veo yo Mucho de vestidos Y menos en la situación Que está Bloqueado Por arriba Vale Esa puerta Está bloqueada Vamos a ver Si podemos Vale ¿Dónde está la puerta Por cierto? Aquí Ok Vale Ahora bajaremos Por ahí No tiene muy buena pinta La verdad Ok Esto de afuera Esto se puede mover Vale Si esto de afuera Vamos a ir Para aquí abajo Podemos desbloquear Esto Vale Porque estaría bien Dejarlo abierto Por si tenemos que hacer Una huida Estratégica Nada Maldita linterna Eh Un trofeo Boris Legasov Arquería Sonny Veil Primer puesto Muy bien Pues aquí no hay trofeos Ni nada A ver Esto Es lo mismo ¿No? Sí Vale A ver Suministros Por favor Una bala Nunca viene mal Siempre viene bien Piezas Eso es lo que a mi me mola Tremendo 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 Madre Eso estaba hinchadísimo O sea Por ahora La mejor zona De exploración Vamos a ver Si podemos hacer algo Con nuestras armas Para que le saca El silenciador Pinche pendejo Ya wey Y Podríamos meterle Retroceso O mejorar Esta Madre mía No Vamos a mejorar Escopeta Cadencia de fuego Menos retroceso Más estabilidad Yo creo que Cadencia de fuego Será Lo suyo Con la escopeta Porque la usaremos Para emergencias Más que nada Esto es Los hinchados Hinchados O tambaleantes Escopeta Es muy bien La verdad Cuando estamos en Cortas distancias Va de rúcula Vale pues Zona explorada Por lo que parece Aquí me ha aparecido Grado Si Mira No tan explorada Ahora Vaya De la Merda Tenemos Todo a tope Y Lo que no sé Es si De medicamentos Pues nos Faltarán Poco La verdad ¿Tú qué Pollas Es No sé Por qué Me deja Entrar Por aquí Que no se Puede Entrar Por aquí Madre mía Es como una Amasadora Gigante ¿No? Si Si Parece que Si Es como Un tipo Cocina Esto Me extraña Muchísimo Que no haya Nada Hemos entrado Aquí Qué raro ¿Qué me estás Contando? A ver A ver A ver Tienda de ropa Lo siguiente Era eso Vale Y aquí A la izquierda Esto era Lo de las Lavadoras Y tal Vale Pues entonces Lo hemos visto Ya Ok Pues prosigamos Todo explorado O al menos Eso parece Si Porque eso De aquí Detrás Ya lo hemos Mirado ¿Qué quieres Subir Al Coffee No te han Visto Ya ves Te diré Ah Tommy Se va a saber Vale Por aquí No tiene pinta De que se pueda Pueda bajar Porque como deja subir Quizás hay alguna Carta Coleccionable Alguna mierda Así ¿Sabéis? Cuidado Ese güey Meto un bow Para atrás Y ha hecho Como un Una duchica ¿O qué? Eli Mira 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 Ni se inmuta Ok Pues no sé Muy bien Por qué Me dejan Bajar Aquí Es que si hubiera Una señal Por donde Tengo que avanzar Iría por un sitio Que no tuviera Que avanzar Pero como no la hay Cerrado En serio Me caza La puta Los series Que están bloqueados Me llaman Mucho más la atención Porque normalmente Hay cosas Cosas gustosas Hay pastillas aquí Tío Vaya rata De kilo y cuarto Ojo Que la rata Se ha metido por acá Creo Que digo ¿Para dónde ha ido la rata? Venga 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 rata Así me gusta Guiándome Abriendo camino La rata Como sabe Chaval Como sabe Buena rata Joder Hay de todo De lo que ya tengo Pero estas balas Me han venido Ah Ah Ya sabe Ya sabe Como me han venido De puta madre Uy Estas piezas Madre Madre Muy bien Worth it Solo por las balas Ya ha sido worth it Lo dicho Cuando hay Cosas cerradas Es Molto bono Vale Parece que es por aquí Así que lo que voy a hacer Va a ser Volver un poco para atrás Inspeccionar esta zona De aquí Ey A ver que pone Vale Vamos a girar la página Vale Si Los tambaleantes Y tal Y esto Que hago aquí Como Estamos empezando No debería Haberle dicho eso Ahora me Tratará de forma Diferente Lo sé Ojalá no se me hubiera Roto la puta máscara Desde cuando sabe Que está embarazada Donde está Donde estábamos Hace un par de semanas En Bois En Boas Debe ser ¿No? Recuerdo que vomitó En Kennewick Es demasiado Joder Ahora todo Tiene sentido Los vómitos Lo cansada que está Joder Dina ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Y tú confiaste en ella? ¿Qué debería hacer? Es demasiado tarde Para dar la vuelta Hay que terminar con esto Cuanto antes Joder los lobos Sí Fuck the walls Joder los lobos O joder a los lobos Parece que hay una grieta Vale O sea que estará Tapado digamos Y tendré que ir por la grieta Pero 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 Yo como he visto este camino Bien majo Y su coso No entiendo esto Rica huica Huica fresca De aquí debe salir Buah De todo eh De todo menos frescura What the fuck Pero no será por aquí ¿No? No entiendo Nada Oh dios Esto sí ¿Veis? O sea Explorar Es bien ¿Cómo os lo tengo que decir? Es que estás mucho rato Explorando Pues yo juego así Mira 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 Ojo Ojo La madre Que Remil parió Mamá Mamá Boris Boris ¿Dónde nos hemos metido? Se suponía que con los lobos Nos iría mejor El ejército acaparaba todos los recursos Controlaba lo que decíamos Nos asignaba una función Y por el momento es exactamente lo mismo que hacen los lobos Y además piensan enviarnos al estadio ¿Qué? Yo creí en esta ciudad Sobreviví al brote aquí No pienso irme a un campo de refugiados En el que un capullo me diga cuánto puedo limpiarme el culo Este es mi hogar Necesitamos un plan No podemos conformarnos con lo mismo Uli Uli Hay bastantes cartas dirigidas a Boris Creo Ya os he dicho que la historia Como no lo estoy jugando tan tan seguido Como jugué el primero No estoy siguiendo mucho El hilo de la historia de los coleccionables Pero bueno En cuanto lo rejuegue Me enteraré bien Ya está Porque es muy importante también las historias de los coleccionables Vale, se puede entrar ahí normal O sea que no es nada No es una habitación cerrada Que podemos entrar solo por ese lado Lleno Uy, otra notica A ver Otra para Boris ¿Qué pasa Boris? Madre mía Boris Hablando El porche trasero Hay comida Muy bien O sea que Vamos a salir por aquí Pues este Boris era Importante ¿O qué? No sé I don't know No, por aquí no deja Vale Y aquí volvemos al sitio donde estábamos Podríamos venir por ahí ¿Esto se puede abrir? No Vale Pues vamos a subir ya, ¿verdad? Ya hemos pillado bastantes coleccionables Bastantes recursos Eso es muy bien La verdad Muy, muy, muy bien Y ahora a ver por aquí Que nos encontramos Espero no encontrarme la patrulla Eso estaría Más que bien Pero si me los encuentro Pues se van a llevar Una buena surprise Adiós, un perro Mmm, perrico ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colección? Si no, sería una coincidencia de narices Odio a los grupos pequeños Con los grandes es más fácil Podría estar En cualquier parte ¿Ashley? Limpiaos ¿Qué os ha parecido? Maravilloso, ¿verdad? Soy el puto amo Revelar la posición aquí Pero si me he cargado a toda la patrulla, cabrón Bueno, da igual Vale Pues hostia, lo de los perros No está nada mal, ¿no? O sea, no me mola que lleven perros Porque es más chungo Pero mola el tema del rastro del perro Adiós, 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 adiós ¿Hay otro perro? ¿En serio? Ven, ven para aquí, hombre Aquí Voy a enseñar lo que es bueno Vamos a hacer la misma jugada, creo Todo bien, dice ¿Dónde está? ¿Y tú? Vamos a... Fabricar rápidamente No nos ha visto, eh O sea, nos ha visto el perro Pero me lo he cargado rápidamente Así que no pasa nada No creo que... Que haya delatado mi posición tan rápidamente Ya exploraremos cuando me ventila esta señora Adiós, adiós, adiós Que hay otra Bueno, otro, no lo sé Creo que perros ya no tenemos más, ¿no? Estaría bien Hostias, sí que tenemos más, sí Voy a mirar en el edificio Tú no crees nada Vale Tenemos el perro Que va a venir por aquí Muy desgraciado Me caso No ¡Mere, puta! ¡Mere, puta! ¡Mere, puta! Puto perro Que se ha metido por el boquete este Pudo desgraciado ¿Ya están todos? ¿Qué te pasó? ¡Madre! ¡Vaya zona, eh! ¡Hostia! Se ve como un poco de verde, ¿no? No pasa nada Es que grabar por la mañana es una putada Porque hay muchos cambios de luz Ah, digo, ¿dónde está el gilipollas ese? A la segunda o la vencida Primero ha sido buen intento, sí Gracias Pues no estaba mal, ¿eh? La patrulla, la verdad No estaba nada mal Madre mía O sea Perdónate, ¿eh? No puedo hacer Gran cosa ahora mismo Pero voy a hacer una cosa rápida Rapidica Ay, fuck ¡Ey, hey! Ahora Que va, chaval La voy a cagar más que otra cosa La estoy cagando Así que Vamos a Dejarlo más o menos como estaba Lo siento por esto Pero Es lo que hay Las putas mañanas son una mierda, tío Para grabar Pero una mierda, ¿eh? Pero bueno Voy a registrar Lo de todos estos pavos Bueno, lo de todos estos pavos Esta zona Y a ver Coño Vaya puerta, ¿no? ¿Esto que era un banco? ¿Qué podía ser esto? Me parece que aquí no hay gran cosa Por no decir una mierda Pinchar un palo Tengo que decir Que lo hemos hecho bastante bien Por lo que podría haber sido Esta zona Lo hemos hecho en sigilo Todos Excepto Dos, ¿no? El de Este último del perro Y Y el último de todos Que ya he ido Sin silenciador Ni sin nada Pero bastante Bastante bien Aquí no había nada, ¿no? Dentro de aquí O se cierra la puerta, tío Ah, vale Es esto Vale, entonces no Vamos al edificio de delante ¿Y esto? Vale, esto podríamos haber dado el rodeo por aquí ¿No? Vale Voy a meter en esta de aquí Y ahora iremos a la de delante Vale, ladrillo Claro, para escapar de los perros Poca broma, ¿eh? Que aquí hay un laberinto Bien majo Lo he dicho Está guay lo de los perros Pero es más complicado, evidentemente Ese es el objetivo, ¿no? Entiendo De De poner los perros Como nuevo enemigo Vale Vale, me parece muy bien Pero yo estoy investigando Así que Estoy investigando Esta está investigada Ahora esta de aquí al lado Esta zona ni la hemos rozado Vamos Es que lo hemos hecho todo Desde el mismo lado Es hecho de puta madre Ladrillo Claro, hay objetos de distracción Porque Nosotros lo hemos hecho Un poco más a la brava Con silenciador y tal Pero Bien Lo hemos hecho Cojonudo 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 Vamos al lado La situación esa Que la rata nos ha guiado Hacia la zona Que queríamos ir Ha sido Gracioso Pues para el tema Que no se viera La webcam Lagueada He tocado Algunas cosillas Y Por lo visto La he cagado Yo que sé Y como Por la mañana No ayuda Porque A primera hora Me da el sol Y después Se va Un poco más Para arriba Pues es una mierda Básicamente Vale Esto está Todo ok Vale Pues vamos a Pasar ya de zona O bueno Vamos a pasar Por la puerta No haría mucho ruido Toma Y toma Buena Cosa que hacer Pues no creo Que tarde mucho En dejar el episodio Vamos a avanzar Un pelín más Pero no creo Que mucho más Una terracica Guapa Que unas bravas Y Y un bermud Y ni tan mal Esa zona parece Que se puede subir Pero No creo que haya nada No Me quiero meter Hasta donde No puedo Awesome Pero ahí tiene pinta De que se puede ir ¿No? Que ¿Qué me decís? Yo creo que sí Si me subo la tubería No me deja Pues hay un boquete Ahí que Toma Amigo Te acabo de ver El cubo De basura Tira Tira para abajo Hombre Vale Pero yo me voy a meter Aquí dentro Que algo habrá Esperemos que no Eli Esperemos que El ruido Estruendoso Que has hecho No haya oído Ni Dios Aquí no lo podremos Poner ¿No? Porque hace bajada Y ahí arriba También hace bajada O sea Bueno Ahora me arrepiento De no haber mirado Ahí abajo Pero bueno Sin problema Sin problema Las cascos de bici Ha tirado al Al sembrado Pero se agarra La muy hija de puta Vale Pues lo dejaremos aquí Ya vemos que tenemos Cosillas para coger Pero ya lo dejaremos Para el próximo episodio Porque Se ha alargado bastante Este 57 minutos De nuevo Como la mayoría De los episodios Que estoy haciendo Así que Perfecto Y nada gente Muchísimas gracias Por haber visto Una parte más De este desplay Ya lo sabéis Os son los campeones Y si os ha gustado Puedes dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!